¿Se terminó el amor? ¿Se terminó el amor? Pampita y Pico Mónaco en crisis otra vez Pampita y Pico Mónaco, ¿están en crisis otra vez? Al menos esos son los rumores que circulan desde este martes, luego de que el tenista se ausentara en varios eventos y muchos dicen que hay una inminente separación de la pareja La conductora de Pampita Online estaría viviendo un momento difícil de su relación con el deportista, con quien la semana pasada protagonizó una tapa de revista muy sensual, con poca ropa, y develaron secretos de su intimidad Pero la pareja estaría ahora en crisis, o al menos eso dicen las versiones que trascendieron en las últimas horas Pampita y Pico habían atravesado una situación similar que desencadenó en una ruptura en el último verano La modelo y el tenista decidieron reconciliarse hace cinco meses, cuando Ardoain festejó su cumpleaños en la Ribera Maya, y desde ese momento volvieron a ser la pareja más querida de la farándula Sin embargo, con el paso de estos meses vuelven a tener un mal momento entre ellos, después que Pico pegó el faltazo dos de los últimos tres eventos públicos de la modelo y, en el único que dijo presente, una presentación de ropa infantil, se dice que se mostró distante Lejos de que se le escapara algún detalle, Ángel de Brito habló con Pampita durante la entrega de los Martín Fierro y le preguntó por la llamativa ausencia del tenista No quiso venir Primero había pocos lugares y después cuando le dijeron de venir, ya se había hecho la idea de que no y dijo me quedo en casa, lo excusó la modelo Como si fuera poco, el último posteo del tenista en Instagram, el mismo día de la entrega de premios, generó más polémica todavía Domingo atrincherado en el sillón, escribió el deportista con una selfie recostado Los tortolos hace casi un mes que no se muestran públicamente juntos en las redes sociales y ayer Carlos Monti contó en América que aunque lo vayan a negar, están en una crisis de pareja y hay un distanciamiento Se han tomado un tiempo, se han tomado un respiro ¡Suscríbete al canal!